¡Suscríbete al canal! 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 A Blastoise Si, le hubiera ido mucho mejor Si no se hubiera encontrado con Incineroar que hizo que consumiera Su valla, perdón Su hierba blanca antes de tiempo Sus defensas se hubieran restablecido Y quizás hubiera aguantado un par de turnos Pero bueno, al final, gracias a Mon Por mandarme esta replay Y ya saben muchachos De verdad, gracias a Mon Por mandarme esta replay Hace mucho no me mandaban una de VGC Pero ya se los he dicho varias veces muchachos Aquí hacemos video de cualquier tier No solo de Overduce No solo de Ubers No solo de AG Sino que también de VGC De Hackmoons Me pueden mandar hasta de Mixemega A mi me toca que aprenderme las nuevas tiers Así tiene que ser Pero al final de cuentas les agradezco a todos Los que secaron hasta el final del video Ya saben que les mando un abrazo a todos ustedes Que Dios les bendiga a todos ¡Suscríbete! 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 Gracias.